El apoderado del alcalde de Bayupar, Augusto Daniel Ramírez Subía, solicitó el aplazamiento a la audiencia preparatoria que se realizaría ayer ante el juzgado quinto penal del Circuito Confusión de Conocimiento por el delito de corrupción al sufragante a raíz de los hechos supuestamente ocurridos hace ocho años cuando hacía proselitismo con sus aspiraciones a la alcaldía de Bayupar en el periodo 2011-2015. La diligencia que se haría en una sala del Palacio de Justicia de Bayupar fue programada para las 3 y 30 de la tarde del próximo 23 de julio donde cada una de las partes deberá exponer los elementos probatorios y testimoniales que llevará al debate de juicio oral. El proceso en cuestión alude a la investigación realizada por la Fiscalía Quinta Seccional adscrita a la Unidad de Delitos contra la Administración, quien el pasado 12 de junio le imputó cargos al primer mandatario vallenato por el cargo antes mencionado. El ente acusador señaló que, al parecer, Ramírez Subía habría hecho algunos pactos con varias familias vulnerables que habitan las invasiones de Tierra Prometida, Alto de Pimienta, Los Guasimales y Bello Horizonte 2, quienes tras otorgarle sus votos para llevarlo a la cabeza de la Administración Municipal, en retribución no serían desalojados de los terrenos que ocupan de manera ilegal, inclusive podrían ser beneficiados con proyectos de vivienda, agregó. De los elementos materiales probatorios que se recolectó la Fiscalía, se pudo determinar con probabilidad de verdad que el candidato a la alcaldía de Bayupar, para el periodo de invención, quien hoy ostenta el cargo cuando adelantaba actividades proselitistas para el año 2011 en barrios subnormales de la ciudad y que surgieron de invasiones donde se ubicaban alrededor de 800 familias que en promedio tenían dos adultos cada uno actos para votar. En su afán de obtener votos, suscribió unos compromisos con los líderes de esos sectores en presencia de sus moradores, que fueron autenticados ante el notario, donde indicaba que una vez saliera elegido como alcalde, los mantendría quietos y pasivamente en los inmuebles que están ocupando. Además, que en su programa de gobierno incluiría un proyecto de construcción de 2.500 viviendas dignas requeridas en esa zona, dijo el fiscal. Agregó también que por lo anterior los líderes se comprometieron de manera unánime a respaldar con sus votos y los de sus comunidades para elegirlo como alcalde mediante una asamblea general en la que fueron firmados los compromisos. En las invasiones ubicadas al noroccidente de Bayupar, se hizo el 11 de septiembre de 2011 y 18 días después en tierra prometida. De ser culpable, el alcalde podría recibir una pena que oscila entre 4 y 8 años de prisión y multa de 200 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.